RBM presenta su gran turismo en la República Argentina. Una moto excepcional de 650 centímetros cúbicos, con un precio y una calidad que lo van a sorprender. Ensambla, distribuye y garantiza Java Argentina. Quiero presentarle la nueva línea de casco Hawk, el casco nacional de calidad internacional que fabrica Mercomac. Amigos de Moto Café, acaba de finalizar la última manga de la MX2, 250 centímetros cúbicos del Gran Premio de Argentina MXGP 2018 en Villa Langostura. Con el triunfo del lituano Paul Jonas, que repite la actuación anterior del Team KTM. En segundo lugar, Thomas Olsen de Dinamarca con Usbarna. Tercer lugar, Hunter Lawrence de Australia con Honda. ¡Gracias! 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 Estoy por un lado contento por mi desarrollo porque me pude mezclar un poquito más. Falta un poco, falta bastante. El resultado no es muy bueno. Pero sé que estamos un poco mejor y con un poco más de trabajo vamos a poder ir un poquito más adelante. Creo que hay pilotos argentinos muy buenos y que pueden estar al nivel tranquilamente. Tienen la velocidad, tienen todo. De todo se aprende, hay que seguir peleando, hay que seguir dándole para adelante y tratar de crecer un poco más. Bueno, tuve un muy buen fin de semana. Llegamos aquí el miércoles y bueno, estuvimos disfrutando un poco de la ciudad, de las vistas y del paisaje que es muy bonito aquí. Llegamos bastante frescos, ayer hice una muy buena carrera, ven a una caída y me dejó un poco tocado para hoy. Esta es una de las mejores pistas, bastante rápida y diferente a las de Europa. Tiene un terreno bastante particular ya que es totalmente diferente a arena o terreno duro en otros países, que también lo hace único. Termina una edición más del Gran Premio de Argentina MXGP 2018 con el triunfo del holandés Jeffrey Herlin del Team KTM. Seguido de Toni Cairoli en un duelo infartante en la última manga, faltando dos vueltas. Jeffrey Herlin supera al nueve veces campeón mundial Toni Cairoli en un duelo increíble. Una pregunta, felicitaciones por ganar en Argentina. ¿Cómo se siente ganar en Argentina MXGP? Estoy muy contento con esto. Estoy muy contento de estar aquí. Es un gran país. Los fans fueron increíbles. Están increíbles. Estoy muy contento de haber estado aquí y llegar a ganar. Es increíble. Jeffrey, la selección selección fue la clave para ganar la carrera. Sí, definitivamente. En el final de la carrera, tuvimos que hacer unas buenas líneas. Así que fue difícil. Pero también tuvimos suerte con la carrera. Pero también tuvimos suerte con el comenzar. Así que todo en todo, en balance, estamos contentos con lo que hicimos. Y para ganar la carrera de 2-1 y ganar la carrera, estoy muy contento. Y con el equipo de Rebel KTM de la carrera, hicieron un gran trabajo. Así que gracias a todos esos chicos. Los neumáticos de su moto son un elemento de seguridad. Para cualquier trabajo o servicio, se requiere de mano de obra especializada. Les recomiendo Centro Integral Facio en Juan B. Justo 1321 Cava o en la Avenida del Libertador 1201 Vicente López. Con el respaldo de Corben Motos. Sgame B. Justo 1320 Cava o en la Avenida del Pad 501 Vicente López.